Una vez más, la comunidad garífuna de Barra Vieja padeció un intento de desalojo, promovido por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, siendo el trasfondo de esta las presiones impulsadas por los empresarios relacionados con el Induras Beach Resort, para los cuales Barra Vieja se ha convertido en un vecino indeseable. El lunes 29 de septiembre, en horas de la tarde, se presentó el señor Abimael Tinoco, investido como juez ejecutor, con una orden de desalojo a nombre de un individuo. ...desalojo ordenado en las presentes diligencias instruidas en contra de J.C., Lorenzo y otras personas. ¿Y la comunidad de Barra Vieja? ¿Aparte de J.C., quiénes son más? ¿Quiénes son las otras? ¡No! 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 está recibiendo órdenes pero la orden que trae aquí no es para usted lo mandaron para san pedro y desobedeció y se fue para todos y galpa aquí es barra vieja tiene que atraer con el nombre de barra vieja desalojar la comunidad de barra vieja pero ahí sólo trae yo si me tiene un impacto jurídico y no co y su grupo de esbirros fue rechazado por la comunidad ante el desatino del juzgado de tela el martes 30 del mismo mes una fuerza combinada del ejército policía y agentes de la dirección criminal de investigación se hicieron presentes a tempranas horas del día que no tienen con ganas vienen con ganas esto no es personal pero yo estoy sacando mi gente estoy sacando mi gente y él me está empujando y vienen con ganas el primero mío vaya listo el primero mío Hágalo, 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 hágalo. Ustedes vienen a hacer el desalojo. Si tienen que sacar algo, saquen algo. ¿Alguien va a hacer algo? Sí, no hay problema. Y les pedimos que no sean tan violentos. Vayan a ubicarse en sus casas y cada quien para hacerle sus cosas allí. Sí, pero les pedimos que no sean tan violentos. No, es que nadie anda con violencia, caballero. No se agiten con nosotros, compañeros. Bueno, uno cuando yo estoy empujando a mi gente, para que ustedes no la golpeen, uno me empujó. O sea, yo estoy ayudando a controlar. Te decimos que vamos para adentro, vamos para adentro. No, no usted me va a venir ahí con que esperamos. No, es cierto. Ya no hay que esperamos. Ya la orden ya se da, se le dio el tiempo. Esa es la realidad. No hay que estar con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Ya que la ponemos a comprar un poco. Para que no tengan problemas. Para que no tengan problemas. Esa es la misma persona. Si se le va a pedir tu casa. ¿De quien? Eh, ¿por qué no puedo volver a meterle el dedo en mi gente? Eh, vamos a ir, vamos. Eh, bajo, bajo. Ayuda, bajo. Vamos a ir. Eh, no tiene por qué parar, no tenemos. Usted no saquen nada, compa. No saquen nada. Los saquen ellos. Si vienen a esa alojar, son ellos. ¿Usted no saquen nada? No. Saquen sus cosas, caballero. Los que vienen a esa alojar son ellos. Ustedes tienen que sacarlas, métanse adentro Métanse adentro en su casa Métanse adentro, hombre Háganle caso, primo, aquí a su gente Usted esté en su casa, que lo saquen ellos y que ellos saquen las cosas Ay, muchachos ¿Crees que no sabemos de ley? Ya, ya, ya Te voy a señalar que el pelón que está allá con la casa Me amenazó, mi hijo, esto es aquel primer que ahí Fue el mismo que quiso golpear al compañero Se asustó, se asustó Estas son cosas que ustedes también se les van a llamar Tranquilo, papá Sí, porque es que yo, o sea, estamos tratando de manejar la paz Pero si alguno de ustedes haría un compañero Tal vez que salgan para allá, nadie lo va a querer Caminen para allá, caminen tranquilamente, que nadie lo va a querer Pónganle la correa a aquel ve Ante la actitud agresiva por parte de las fuerzas de seguridad Los miembros de la comunidad respondieron con una absoluta actitud pacífica Desmantelando de esta forma el objetivo de atacar al pueblo La presencia del registrador civil de la ciudad de Tela El señor Melvin Panchamé Acompañado de un grupo de campesinos Traídos al lugar de los hechos en camiones Con el propósito de desalojar y destruir las viviendas Fue rechazado de forma rotunda por la comunidad La policía se vio obligada a sacar las pertenencias de los miembros de la comunidad casa por casa Al final de la jornada, la policía y el ejército se retiraron del lugar Las presiones territoriales y despojos se están dando en la mayoría de las comunidades garífunas en Honduras En las últimas semanas se han efectuado desalojos en comunidades de Barra Vieja, Armenia y Castilla Entonces la cosa es eso O sea, hoy están persiguiendo a los dirigentes y a los líderes que están luchando por la tierra del pueblo garífuna Eso tenemos que tenerlo claro ¿Verdad? Y hoy más que nunca Y como siempre El Estado de Honduras elude apegarse a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos En relación al reconocimiento sobre los territorios ancestrales El despojo territorial del pueblo garífuna es una manifestación de racismo Sobre el pueblo garífuna es unaancш cleansing enаний Lesakurs en banks, liênuki sus Bellanos yivol Rifles, EE-H Depresión Los Ingles de Fuerza Menys en bancario Los Internales Los Caos de 여행 Los Ingles de Fuerza Los Inglés de Fuerza Los Inclusos Los Princesos Los New Vineles Los Inglés de Fuerza Los Inglés Los Inglés